A la sabana tierra que hace sudar y querer Parada con tanto rumbo, con agua y puerta de sed Una con mi alma y no sola, otra con Dios en la fe Sobre tu pecho desnudo, yo me paro a responder Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley Y como cante con todos tengo que cantar con él Así concluye el reto Una pausa y pasamos todos a la segunda